Como cierre de temporada vamos a hablar del mejor once de la liga 2021 ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos Facu? Volvimos al canal y volvimos con el cierre de esta temporada 2021 que fue... Bueno, no sé cómo la resumirías vos, pero yo la resumiría como... Bueno, es sorprendente, ¿no? ¿Vos cómo la viste esta temporada? Sí, acá seguimos con el cierre de la temporada, ¿no? Viendo los últimos datos, los últimos resultados Haciendo el balance, ¿viste? Ese típico que se hace siempre Así que bueno, venimos acá con onces lindos e interesantes Hermosa rasurada, la verdad, había una cara detrás de esa barba, gente Sí, 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 el chiste es que hay que tirarlo, hay que tirarlo Yo tengo eso, ¿viste? Que voy a tener que manejar, ¿no? Porque cada tanto, ¿viste? Que termino con mucho pelo, mucha barba Y de golpe me tengo que afeitar y quedo como un bebé Así que bueno, vamos a ver lo estético Un asesor de imagen podría venir bien también Más joven que yo está, así que imagínense Vamos a hablar de este once de la temporada Lo que hicimos para este baremo, para este video Es agarrar el once a nivel estadístico Agarramos las estadísticas de Husqvar o FBref Que es una página también de estadísticas avanzadas Agarramos las estadísticas y formamos un once tipo En base a esas estadísticas Y luego armamos un once del propio medio Que es el Expresso Escocés En base a no solo estadísticas Sino también a sensaciones en toda la temporada Por ejemplo, ganar una copa, ganar una liga Cosas así Entonces armamos dos onces Uno estadístico y otro del medio Y vamos a empezar por el estadístico Para ver quiénes fueron los que tuvieron mejor desempeño En cuanto a números en esta temporada No sé si querés empezar vos con el porterazo que se nos viene Sí, sí, antes de empezar con el once Vamos a ver con algo importante La suscripción Eso Activar la campanita El like Si les gustó el video Y compartirlo y comentar luego Pero bueno, eso lo vemos después Pero es muy importante para ayudarnos a crecer Sí ¿Arrancamos? Dale El arquero Sigrist El arquero del Dandy United Por teraz Un arquero que tuvo una temporada excelente Ayudó a su equipo a salvarse del descenso De conservar la categoría que recién habían conseguido, ¿no? Sí, sí Temporado No, la verdad Sigrist Vamos a dar unos datos Unos datos que muestran la calidad de Sigrist Que, a ver Muestra la calidad de él Pero también muestra que la defensa del Dandy es terriblemente mala Pero es el portero del equipo que más tiros recibió en toda la liga 191 tiros recibió El portero con más paradas 130 Quinto en goles recibidos Habiendo recibido el que más tiros en la liga Es el quinto en goles recibidos cada 90 minutos O sea, recibe un gol cada 90 minutos 12 vallas invictas Todo esto tiene que relacionarlo con los datos que di al principio Segundo portero con mayor porcentaje de paradas 78% Recibió solo 36 goles De 130 Sí Recibió solo 36 Bastante bien Es menos de un gol por partida Bueno Para un equipo modesto Sí, sí, sí Pero al final le estamos viendo que el que salvó la temporada fue Siegrist Ni nadie más que Siegrist Y después El portero con más tiros al arco De toda la liga Que recibió 165 Entonces acá vemos que Básicamente bombardearon a Siegrist Parecía eso La tercera guerra mundial Pero en el arco del Dandy Y O arreglan la defensa O Siegrist Seguramente se va a ir a un grande Porque ya está sonando para Celtic Que tiene un problemón en la portería Suena para reemplazar a McGregor Que ya tiene una edad Entonces ¿Él cuántos años tiene? Porque es un arquero Con una edad Digamos De pleno De pico Digamos De su rendimiento Tiene Si no estoy mal Tiene 27, 28 Así que imaginate Que está ya en su Está en su prime Incluso puede alcanzar a más Entonces Es un portero que Está llamando para llegar A los grandes del fútbol escocés O incluso a dar un salto Que se yo A la championship Porque es un portero Que a nivel de paradas Es uno de los mejores Bueno no Uno de los mejores no El mejor De la liga Escocesa Sí, sí En cuanto a datos Sí Así que bueno No sé si quería decir Algo más De Siegrist Pero si no Pasamos con el 4 Yo creo que Yo creo que Siegrist Va para cerrar ¿No? Siegrist Va a dar el salto Seguramente El Celtic Tiene poderío económico Necesita reforzar la portería Va a dar el salto Y el Dandy Va a tener que reforzar La defensa O básicamente Va a descender La próxima temporada O proponerle un proyecto De crecimiento Y que él vea Que pueda Que pueda desarrollarse allí ¿No? Eso tendrá Lo irá a pensar Y a evaluar Sí, la verdad O le refuerzan la defensa O no va a quedarse realmente O me pagan Horas extra ¿No? No, seguro Que le paguen horas extra Que le paguen un psicólogo Después del bombardeo Que recibe cada partido Pero bueno Vamos a pasar al próximo Que todos lo conocen Todos saben que es un grande No sé ¿Cómo lo describirías vos? Yo creo que es El Harry Kane De la lateral Es No sé Sí, sí A ver Sí, es una buena Comparación En el sentido de que En cuanto a asistencias En cuanto a goles Ya lo vimos En el video Que analizamos Los puntajes de la temporada El mejor jugador Y todo eso Y ahí están los datos Por si quieren ir a verlo Ese video Está muy bueno Y sí Sin dudas que En cuanto a los datos Se ve Es el sexto jugador Con más goles O sea De 12 Los mismos que Morelos O sea En el equipo de Rangers No lo dijimos Pero es Tavernier James Tavernier James Tavernier Ah, no lo dijimos De verdad Pensé que lo habías dicho vos Pero A ver Es que cuando decís El 4 En cuanto a datos Es el que Mejor rendimiento Tuve en la temporada Se te tiene que venir El nombre a la cabeza Porque aparte Que es el 4 Del equipo campeón Sí Tuvo un excelente rendimiento Tanto en la liga Como en competición europea En Europa League En las copas Bueno, las copas más o menos Pero Digamos que Los datos lo avalan Y también es el segundo Con más asistencias Que son 9 Así que Bueno ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir James Tavernier Que fue también Partícipe Y artífice Del gran rendimiento europeo Del Rangers Fue artífice también De la victoria en liga Del Rangers Creo que No hay nada más que decir Que un gran capitán Y preguntamos Steve Clark ¿Por qué no lo repatriaste Para Escocia Cuando te faltan jugadores ahí? Solamente eso Pero bueno Vamos Veremos qué pasa Porque Ya a esta edad Ya no creo que lo llamen No creo Pero no lo van a llamar Ni para Inglaterra Y ahí tenés una oportunidad Steve Clark Y no la viste Pero bueno Vamos a pasar al siguiente Que acá si viene el tema Acá si viene un tema polémico Acá si viene un tema No sé No sé cómo lo describirías vos Pero yo creo que Como polémico Es Sí Sí Lo digo O sea Para mí es el mejor Es que acá Nosotros tenemos debates Pero Conor Golson No sé Sí Conor Golson Por eso Acá hay debates Y para mí Una temporada excelente De él Que lo vio jugar Lo sabe Y ahora vemos los datos Que lo avalan ¿No? 36 tackles Exitosos Recuperando posición Obviamente Esto puede sonar bajo Hay jugadores que tienen más que él Pero Tengamos en cuenta Que es un equipo Está en un equipo Como el Rangers Que domina muchísimo La posición Muy pocos equipos Pueden robarle la posición Y pueden realizar Contraataques exitosos Y los contraataques Que fueron frenados Fueron básicamente O por Golson O por Helander Y Golson Es uno de los mejores En cuanto a esta estadística Es el sexto No es Perdón que te interrumpa Pero no es cantidad Sino es calidad Obviamente es calidad Obviamente es calidad O sea De las 36 De los 36 tackles Que intenta O que intentó esta temporada 36 fueron exitosos Es decir Una tasa de acierto El 100% Después Es el sexto defensa Con más entradas 41 Décimo defensa Menos regateado Seis veces nomás Le regatearon En las 38 jornadas Después Octavo defensa En pases bloqueados ¿Qué podemos decir? Golson Acá hay un tema Y esto lo leíamos En The Athletic Que es un medio Que obviamente Recomendamos leer Y suscribirse Leíamos Que Ni aunque se mande Una temporada De 100% En todo No va a tener Un llamado Con Inglaterra A pesar de que Es uno de los mejores Centrales ingleses En cuanto a rendimiento John Stones No Si John Stones Stones Tiene errores Upamecano Después Eso después Pero John Stones Estamos hablando Inglaterra Pero John Stones Sigue teniendo errores De colocación Errores defensivos Harvey Maguire Es creo que El mejor central inglés Pero no entra Entre los top 10 Y cuando tienes problemas En defensa Por ejemplo Tyron Minx Tiene problemas De atención Tienes a Luis Dunk Que tiene Buen rendimiento Pero Conor Goldson Yo creo que Es el prejuicio De Escocia De la liga Es que Conor Goldson Se mandó Una temporada Que Por ejemplo Si estuviera Una Premier League Sería mejor Central de la temporada Mejor jugador de la temporada Pero como está En Escocia Como hay un prejuicio Con el fútbol escocés En cuanto a nivel No Ni siquiera Una pre-convocatoria Como hizo Por ejemplo Con Ben White Ni siquiera Eso Conor Goldson Le queda Un año De contrato Seguramente Yo no creo Que vaya a renovar Yo creo Que va a querer Dar el salto Y tal vez Ir a la Premier Teniendo las estadísticas Que tiene Va a ser lo mejor Para él Y si quiere Alguna vez Tener una convocatoria Con Inglaterra Y si no Bueno Steve Clark Tiene que estar atento Al llamado Para Goldson No se como viste La temporada Pero yo le doy Un más que 10 Si que no Les pase lo mismo Que con Tabernier Exacto O sea Yo creo que es un defensor De una jerarquía Increíble Y si Concuerdo En que hay jugadores Que han sido citados Para la pre-convocatoria De Inglaterra Que no han tenido Una buena temporada Por ejemplo Conor Cody Conor Cody no Y que lo confirmaron Para la Eurocopa Si no me equivoco Entonces Y tuvo una temporada En los Wolves Que fue bastante floja Que a veces se cree Que fue mejor De lo que se piensa Porque los datos Fueron bastante malos Entonces Si vos lo comparas Con la temporada De Goldson No tiene comparación Pero bueno Es lo que hablábamos Del prejuicio No además Goldson creo que Si lo hubiera llamado Southgate Yo sé que no va a ser titular Yo sé que John Stones Y Maguire Van a ser los titulares Pero es un jugador Que es básicamente La base O el principio De los ataques Del Rangers Con los pases En largo que hace Y creo que lo hubiera venido Muy bien a Inglaterra Pero hay un prejuicio Con Escocia Con el nivel Del fútbol escocés Pero El central Del equipo campeón Invicto ¿Cómo no lo llevas? Igual Igual Ya está Pasemos al siguiente Que es su compañero De saga En este once De estadísticas Y de datos Que es Hanlon Que tuvo una temporada Excelente En el equipo Del Ivernian Así que Veamos los datos Que son Es el defensa Con más entradas Que son 52 Sí Séptimo En intercepciones totales Que son también 52 Cuarto en tiros parados 24 Eso me parece Es algo muy importante Para un equipo Y que Aparte defiende bastante En bloque bajo Entonces Eso lo ayuda Pero a la vez Le demanda Mucha actividad En el partido Durante el partido Hanlon prácticamente Está todo el rato Atento a que no Atenten contra el arco Del Ivernian Claro Sí, sí Me hace acordar A Harry A Harry Maguire En el Manchester United Que también Es un jugador Que para Muchos remates Y que es fundamental Que pase eso Después Séptimo En pases bloqueados 12 Y sexto En despejes 144 La verdad Una temporada Increíble De Paul Hanlon Es verdad que A veces destacamos Y creo que destacamos También en este canal Muchísimo a Ryan Porteous Porque es un chico Muy joven Es un chico Que tiene mucha calidad Y que puede llegar A ser algo importante Pero nos olvidamos De Hanlon Su compañero en la saga Que es el capitán Es un jugador Sí, hacen buena pareja Digamos Muy buena pareja Yo creo que Hanlon Es también Artífice De este Ryan Porteous Que estamos viendo Que tiene una calidad Impresionante En la defensa Y cabe mencionar Que no está Christopher Ayer Christopher Ayer Que bueno Ya hablaremos más tarde De él Cuando vayamos al once Del Expresso Escocés Pero Me impresionó Que no estuviera Christopher Ayer En la central De la temporada Cuando fue el único Defensa bueno De este Celtic Que bueno Dio vergüenza prácticamente Sí, no lo habrán Ayudado mucho De los compañeros Para mejorar Sus estadísticas Podemos decir Shane Duffy Bueno No sé si es una ayuda O si es más bien Un palo Pero bueno Vamos a pasar Al lateral izquierdo El lateral izquierdo De la temporada Un tipo que No sabe hacer Otra cosa Que centrar Creo que Tira más centros Que toda una liga Pero es El defensa Con más pases clave Antes de mencionarlo Obviamente Es el segundo defensa Con más asistencias Cinco Es el cuarto defensa Con más regates Exitosos Veinticinco El jugador Que más centros Tira por partido Dos punto nueve ¿Quién si no? Por Navaricic Ese señor Lo único que hace Cuando llega A banda Es tirar un centro Aunque esté En su propio campo Es una Y porque Los tira bien Se confía De sí mismo Con argumentos Diría yo No y además Además es un tipo Que a balón parado También tiene una calidad Impresionante Los centros Patea penales Patea penales Cuando no está Tavernier Obviamente Pero por Navaricic La verdad Un lateral infravalorado Diríamos Porque siempre Recalcamos tal vez A Que se yo Tavernier Recalcamos también Por ejemplo A Deutsch Esta temporada Pero Varisic Queda un poquito De lado Cuando es uno de los mejores O bueno Es el mejor lateral De la liga Tira mucho centro Al gol Al gol Le habrá visto Obviamente Para atraerlo Que hace poco Lo trajo Si no me equivoco Hace un par de temporadas Sí, sí, sí Y es verdad Que Es verdad Que tiene un perfil Un poco más tradicional De ese lateral Que tira un centro Desde atrás Un perfil mucho más tradicional Tal vez no se mete Tanto por dentro Pero sí que tiene una calidad En cuanto a centros En cuanto a remate En cuanto a tiro libre Que Muy pocos laterales tienen Y esta temporada Lo ha demostrado Tiene un porte No Para ser central Bastante grandote Pero Muy elástico En sus movimientos Podemos decir No, además Tiene una proyección ofensiva Bastante buena Y los pases clave Que da Y los regates exitosos Son muestra De ello Pero vamos a pasar ahora A Yo creo O yo lo vi Polémico Esta inclusión A nivel estadístico Pero es verdad Que Tal vez la temporada Del Celtic Opacó un poco Su rendimiento ¿De quién estamos hablando? De Christie Ryan Christie Así que sí Yo creo que Voy a ser un Mea culpa Realmente Critiqué mucho A Ryan Christie Pero creo que es más Porque la temporada Del Celtic Me cegó Porque realmente Fue una mala temporada Pero Christie En cuanto a estadísticas Se salva No sé si quieres contar Las estadísticas De Christie Sí A ver Es el tercer jugador Con más asistencias 8 Tercer jugador En tiros por partido Y es el tercer jugador Con más pases clave Por partido 2,1 A ver si es un jugador Que uno diría Por ahí Su temporada fue mala En comparación Con los resultados Generales Del Celtic Pero a ver El Celtic No dejó de estar Segundo De ganar muchos partidos De ganar muchos partidos Por goleada De generar muchas situaciones Entonces Es como que en los datos Se ve que estuvo Muy participativo En la temporada No brilló Por el contexto Pero no estuvo mal Y creo que me olvidé De poner unos datos acá Bueno Creo que tienen como 5 goles Me olvidé de poner ese dato Pero creo que tienen Como 5 goles Que es verdad Que en temporadas pasadas Llegó a dobles dígitos Pero para hacer Una temporada mala En sí De todo el equipo Donde perdió su puesto En el centro Donde lo tomó David Thurman Jugar fuera de posición En un equipo Que no está funcionando bien Creo que También es meritorio Para poner a Ryan Christie Acá Y creo que las estadísticas También lo reafirman Y bueno Ryan Christie Suena para darle salto Ya a la Premier League Al Norwich Pero vamos a ver Qué pasa Creo que la temporada También le puede perjudicar Un poco Pero sí que tiene Esa calidad Para dar ese salto Y creo que si lo da ahora Ya está Y si no lo da después de ahora Creo que ya no No va a tener más oportunidad De salir Sí, hay que ver Cómo le va en la Eurocopa Para mostrarse No, si en la Eurocopa Si le va bien Creo que puede ser Una gran oportunidad Para Ryan En cuestión de Bueno, en cuestión de mostrarse Vamos a pasar Al siguiente jugador Que es Joe Arrivo El centrocampista Que también puede jugar Como extremo Que puede jugar Como pivote Que puede jugar Como media punta Puede jugar de todo Joe Arrivo Es el jugador Con más regates Por partido 1.9 Décimo En tiros De una temporada 40 27 En el área de penaltis Es decir Que tiene una facilidad Para entrar en el área Segundo En regates exitosos De la temporada Con 49 Arrivo Una temporada Excelente Excelente Sí Yo tuve la oportunidad De verlo bastante Y la verdad Que es un jugador Que explotó En esta temporada O sea Las temporadas pasadas No venía jugando mucho Era bastante parte De la rotación Pero en esta temporada Jugó muchos partidos Y ahora que sí Da gusto verlo La técnica que tiene Un jugador alto Si no me equivoco Venía del Charlton De Inglaterra Y que Gerard Vio el talento Y lo trajo Y sin dudas Que tuvo una buena temporada Con creación de goles Con goles también A mí es un juego Que me gusta verlo Es estético Digamos Para el equipo Del Ranger Yo creo que Arrivo Viene de una de las canteras Más fructíferas De Inglaterra Yo creo que esta temporada O la siguiente Puede dar un salto más Que se yo Un equipo que pueda ascender En Inglaterra Porque más alto Que el que tiene ahora Ya no puede darlo Entonces tal vez Un Premier League Pero es un chico Arrivo Que tiene la calidad Para no sé Romperla La está rompiendo acá Y puede romperla En cualquier lugar En donde se vaya No sé Sabes que Lo que pasó De esta temporada También fue Que muchas veces Le hablamos El tema De la temporada De Agi El rumano Que bajó mucho Tuvo muchas lagunas Digamos Durante la temporada Y esto lo aprovechó Arrivo Porque por más Que el mediocampo Del Ranger Es bastante elástico Digamos Visten las posiciones Tienen como 6 7 jugadores Que pueden jugar De interior De pivote Pero yo diría Que el perfil creativo Aunque Agi También puede jugar De extremo Pero ese perfil creativo Se lo terminó Ganando Aribo A Agi Y si Aribo también Sabe aprovechar Esos valles Gigantes de rendimiento Que tiene Agi De el que Hablaremos más tarde Por unos temas A nivel estadístico Pero vamos a pasar Al centrocampista Que más nos sorprendió A nivel estadístico Un jugador Que está En el equipo En el equipo Que terminó Último En un equipo Que descendió Pero que tiene Unas estadísticas Que varios periodistas Del mundo Bueno De Escocia Están diciendo Que puede terminar En un grande A pesar de que Haya bajado El Hamilton Y es Jaquim O'Doffin Jaquim O'Doffin Que Bueno No sé Si quieres contar Las estadísticas Vos Si A ver Es el octavo Jugador En intercepciones Totales 62 Es el jugador Con más Intercepciones En la temporada Que son 106 Séptimo jugador En despeje Totales 147 Y jugar Con más tiros Parados Que son 32 Que más Que más Bueno temporada Una temporada Un temporadón Parecía más un central Que un centrocampista Si No sé No sé qué decir Es un chico Que puede jugar Como central Puede jugar Como pivote Puede jugar Como interior Puede jugar Como lateral Es un chico Que también Tiene No destaca En lo ofensivo Es defensivo Puramente Pero si vos Lo tenés De pivote No tenés De central Lo tenés De lateral Te vas a reforzar Muy bien En la parte De atrás Por ejemplo El Dandy United Si necesita Alguien Jaquim Modofín Es el chico Para reforzar Esa área ¿Qué más ¿Qué más podemos decirle? Es un chico Que No sé Tiene Todas las cualidades Del mundo Para explotar Tanto como central Como pivote Y tiene solamente 23 años Y salió Como el mejor Prospecto defensivo A nivel estadístico No sé Si tenés algo más Que decir Pero es que ya No creo que está Todo dicho Así que Vamos con el siguiente Que es Ryan Kent Que es jugador Del Rangers Que es jugador La verdad que da gusto Verlo El ex Liverpool Que había estado En la cantera Del Liverpool Y bueno Sus datos en la temporada Hablan un poco De lo que se vio En términos generales De él Y se ve avalado En los datos Tercer jugador Con más pases clave 62 Quinto jugador Con más asistencias 7 Tercer jugador Con más tiros En la temporada 78 Y un jugador Jugador Con más regates Exitosos En la temporada Que son 62 Esa es la Es un poco La clave De él De esa gambeta Partiendo del extremo Generalmente derecho Y metiéndose Hacia el centro Y metiendo Muy lindos goles Asistiendo Yo Excelente temporada Yo Que más Se puede decir De Ryan Kent Un chico Que viene De la cantera Liverpool Porque Gerard Lo trae Para que Bueno Tenga rodaje Al final Se termina Quedando El Rangers Con una Creo que Una transferencia De 7 millones Más o menos La rompe La rompe Toda Y este año Está sonando Ya para irse Al Leeds Al Leeds De Bielsa Que también Necesita ese tipo De jugadores Con regate Con asistencia Sí, velocidad Por afuera También Que no tenga Miedo Al trabajo Al trabajo Duro Entonces Obviamente Suena Porque si Se puede ir Jack Harrison Pero Ryan Kent Uno de los mejores O bueno El mejor Extremo De toda La liga Es impresionante Los datos De este chico Que es ¿Cuánto tiene? 22 años 23 20 No sé La verdad que me agarraste Pero quizás es Un poquito más No sé Pero es joven O sea Todavía no llegó Su mejor momento Como jugador No, no Le falta todavía Para llegar a su mejor momento Y incluso En su momento De desarrollo Ya es Buenísimo Entonces Puede dar un salto Puede dar un salto Puede incluso mejorar Pero ya es una temporada De ensueño Que cualquier jugador Que no se llama Ryan Kent Que no está en el Rangers Puede que haya sacado Incluso El mejor jugador De la temporada Con estos datos Obviamente Pases clave Hay mejores Pero Asistencias Regates Que tenga Una cifra de regates Tan alta Es impresionante Es impresionante Sí, porque también lo intenta Es un jugador que juega eso Es un jugador elástico Es un jugador Que todo el tiempo Le gusta encarar Y bueno Creo que puede dar un salto Al final En esta temporada O en la siguiente Y vamos a pasar Creo que esta es la inclusión Más polémica Que yo vi Pero no No tanto Por rendimiento Sino que tal vez Porque se vio otra cosa En la temporada Que es Morelos Tercer máximo goleador De la liga Con 11 goles Sexto jugador Con más tiros En la temporada 72 Y tiros al arco Totales 32 Estuve viendo las cifras Y tiene una cifra De acierto En el tiro Muy muy baja Creo que es la peor De toda su carrera E igual está Entre los mejores De la temporada No sé Qué opinas De la temporada De Morelos Pero yo la vi A pesar de que está acá Yo la vi floja Sí, sí Los datos Muestran que es Uno de los mejores De la liga Esto no hace falta Decirlo Pero Sí, puede ser Que haya tenido Algún bajón O Faltazos Por alguna lesión O por Suspensiones Que viste Él tiene ese problemita Es muy agresivo De comportamiento ¿No? Era el típico Que se portaba mal En la clase En el colegio Así que Que lo sacaban Al patio Pero A ver Es un excelente jugador Yo creo que La temporada pasada Por ahí había sido Un poco mejor Me parece En Europa Tuvo una buena actuación Sobre todo En la fase de grupo Que ayudó a clasificar Al Ranger Sí Quizás No apareció tanto En la liga Pero Me parece En la temporada Fue muy importante Es que tiene algo Morelos Que es quien marca En los momentos cruciales Pero Sí que tiene Temporadas Donde ha marcado Mucho más Hay una temporada En el Rangers Creo que es la Primera o la segunda No recuerdo bien Que tiene 18 goles Entonces Que ahora Haga un bajón De 11 goles Y que tenga Pocas asistencias También esta temporada Porque tiene Creo que 4 Se denota un bajón Pero sí que es un tipo Que en los momentos claves Suele marcar Excepto con el Celtic Contra el Celtic Pero bueno Después tenemos A Otson Eduardo No sé si querés decir Los datos de este Bueno Este jugador Jueador Que le queda poco tiempo En el Celtic Park Así que bueno Muy poco tiempo Lamentablemente Para sus fans Y para nosotros Que cubrimos la liga Así que también Máximo goleador Con 18 goles Su temporada de mayo Su temporada de mayo Porcentaje de acierto En el tiro Ah Su temporada de mayor Acierto en el tiro De mayor O sea Va a faltar una R No no Terrible Su temporada de mayor Porcentaje de acierto En el tiro 42,2% Bastante Bastante elevado 4.26 tiros Cada 90 minutos Jugador Con más tiros En la temporada Que son 90 Y el quinto jugador Con más regates Exitosos Que son 41 Así que Eso es lo que se pierde El Celtic Para la próxima temporada Mira Máximo goleador Está bien Es un jugador Que viene hace varias temporadas Marcando un montón de goles A tan corta edad Que tiene 22 años Este chico Tiene 22 Pero Creo que El dato más Más impresionante Es el de regates Exitosos Cuando es un chico Que es interminablemente alto Y que tenga esa habilidad De regate Esa habilidad Con los pies Es impresionante Es impresionante Otro sonador Si alto Y corpulento Eso Eso sobre todo Pero además Tiene un arranque Muy bueno Una velocidad punta Muy buena A pesar de que Aparenta que es Muy lento Pero realmente Es muy rápido Y es un chico Que Sabe moverse Sabe moverse bien Sabe utilizar su cuerpo A su beneficio No como otros Que vemos Que miden un 90 Y no sabe moverse bien Pero Otson Edward Tiene un manejo Impresionante De su cuerpo Y sabe regatear Muy bien De distintas maneras Es raro Que no esté sonando Mucho para Inglaterra Me parece Habiendo equipos Con tanta falta De un delantero Como él Me parece que Sorprende Si si se sorprende A ver Suena Suena más Para el Milan Para hacer el reemplazo De Ibrahimovic Que bueno Tiene cuánto 250 años También suena Para el Leicester En Francia Capaz En Francia Pero suena más Para el Leicester Pero el Leicester Es por el simple hecho Que está Brendan Rodgers Si no No sonaría Pero yo diría Un West Ham Que no tiene delantero O sea Juega con El Antonio Que no es delantero Entonces O capaz Que estas negociaciones Se están haciendo Y uno No se filtra A la prensa Tal vez Por ejemplo Que se yo Tottenham Tottenham Que está por perder A Harry Kane ¿Por qué no vas Por Otson Eduard Que es un tipo Que la está descosiendo Con 22 años? Habrá que ver Habrá que ver Y ahora vamos Ya está A nuestro 11 De la temporada El 11 Del Expreso Escocés Que Bueno Tiene algunos cambios Pero por Distintos motivos No sé Si querés empezar Vamos por el portero Acá coincidimos Con el 11 En los datos Que Siegris La verdad Que su temporada Fue increíble Obviamente Que después Vamos a hacer Menciones honoríficas Para También mencionar Juegares que hicieron Una buena temporada Y que no entran En el 11 Pero bueno Bueno Ese es el portero Después tenemos Defensa de 3 Con Kerr Hanlon Y Guthrie Guthrie Así que Guthrie Tenemos a Kerr Hanlon y Guthrie Mantenemos a Hanlon Porque Hanlon Sabemos que fue Una gran temporada Pero Kerr Y Guthrie Son defensas a destacar Kerr porque es el capitán De las dos copas Que ganó el St. Johnston Uno de los mejores centrales De la liga Tiene 23 años Ya es capitán Hay que destacarlo Hay que destacar Lo que haya llevado A su equipo Junto a Carlton Davidson A ganar dos copas De esta temporada ¿Y por qué Guthrie? Porque primero Teníamos que meter a alguien Del Livingston Esta temporada Del Livingston Impresionante Y Guthrie Esta temporada Es uno de los jugadores Con más intercepciones Uno de los jugadores Con más tiros bloqueados Uno de los jugadores Con más pases bloqueados Uno de los jugadores Con más duelos aéreos ganados Impresionante La temporada de Guthrie Sí, sí, sí Qué más Sí, mira O sea, yo Vi los datos Porque quería saber Cuántos habían sido Los partidos jugados Que fueron 37 en total O sea, se perdió Uno solo de la liga Después 5 goles Y dos asistencias Que me parece Que para un central Son buenos números Y que juegan En el Livingston Así que me parece Que se merecía estar acá Son grandes números Para un central Que yo creo Que incluso Puedes dar el salto Kerr no lo vas a sacar De St. Johnston A menos de que venga Una oferta jugosa Incluso de afuera Pero Celtic Tiene problemas de defensa Guthrie Tiene unos grandes datos ¿Por qué no repescar por ahí? Pero bien Vamos a pasar ahora Al centro del campo Que formamos Con dos carrileros Esto es defensa de tres Con dos carrileros Que van al centro del campo Que son Rooney Y pusimos a Kent Como carrilero Porque no podíamos Quitar a Kent De este once Pero en el centro Pusimos A dos infravalorados A Ferguson Y a Camara No sé si querés mencionar Algo de Ferguson No de Camara Pero Sí, a Ferguson Lo hemos halagado mucho En su temporada A pesar también Del pasar de su equipo Pero Pero Camara Que jugador Que sí Se ganó el puesto Esta temporada En el Rangers Y que es un jugador Que te come toda la cancha O sea Es el Kanté De la liga Digamos Un poquito más alto Pero no A mí me gusta verlo Porque hace un trabajo Defensivo Que es increíble Además también Es una selección Para reivindicar Lo que pasó En esta temporada Que sufrió Insultos racistas Ataques Por parte De hinchas De Slavia De Praga Es también Para reivindicar El trabajo Que hace Camara Que es un jugador Muy noble Es verdad Que creo que En la temporada La única vez Que lo vimos enojar Se fue contra El Slavia De Praga Pero es un jugador Muy noble Muy bueno Defensivamente Un jugador Que incluso llegó A unir Al Celtic Al Rangers Por una buena causa Como es el tema Del racismo Y creo que Había que reivindicar A Camara Esta temporada Ferguson Ya lo dijimos Una gran temporada A pesar de estar En el Laberding Después tenemos A Rooney Que nos dijimos Ya de Rooney Creo que lo dejamos ahí Porque dijimos De todo Ya de Rooney Sean Rooney Un gran lateral Un gran carrilero Que dio dos copas A su equipo Creo que no hay nada más Que decir Y Kent Ya lo dijimos En este propio video Lo acomodamos ahí Porque tenía que estar En el once Y estuvimos viendo Como podía cuadrar Y digamos que En un partido Donde sale Con la iniciativa Este once Podría jugar Por ese lado Acá no hay defensa Acá no hay defensa Acá hay que jugar Después tenemos En la media punta A un chico Que nos sorprendió Que no estuviera En el once Si ¿Quién es? ¿Quién es? David Turnbull Turnbull ¿Qué nos dijimos De Turnbull también? Estamos enamorados De su rendimiento En el Celtic Esta temporada Y en lo que espera Para la próxima Y que salió De titular Contra Países Bajos Es un chico Que obviamente Aprovechó las bajas De COVID Pero ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? El jugador que más Crea ocasiones En la liga Uno de los mejores A nivel de asistencia A nivel de tiro libre Tiene uno de los mejores Ratios por tiro libre ¿Qué nos decimos de él? Es un gran jugador Es un gran jugador Y bueno Vamos con la delantera ¿No? Tan ansiada Que acá si nos la jugamos Un poquito más Y fuimos a Dwight Nazario Nisbet Y Kyle Lafferty Que la verdad Entre los dos Tuve una buena temporada Lafferty no jugó mucho Pero metió muchos goles Por bueno Aparte también En el equipo que jugó Terminó descendiendo Entonces es como Una mención De honorífica también Y incluirlo en el once Para que se quede En primera ¿No? De cara a la próxima temporada A ver qué equipo Lo llama Si Si Nisbet Fuera brasileño Ya valdría Cuarenta millones Y Lafferty Que llegó a mitad de temporada Metió ocho goles En mitad de temporada Intentando salvar A un Kilmarnock Que solamente jugaba A tirar centros A Lafferty ¿Qué más podemos decir De Lafferty? Que es un Un señor jugador Es un señor jugador Que suena ya Para quedarse Para ir al Hearts Nisbet Suena para salir ya ¿Qué más podemos decir? Un jugadorazo Un jugadorazo Y ahora vamos a pasar A las menciones honoríficas Que prácticamente es otro once Es otro once Si, si Si querés anda leyéndolas Que estamos de acuerdo En los dos Se merecen estar Aunque sea en esta mención ¿No? Así que léelas Y le metemos Jack Anwick Portero del San Mirren Artífice de que haya llegado A la final del San Mirren En la pasada copa En la Bedford Cup Después tenemos a Declan Gallagher Que tuvo su llamado A la selección escocesa El único salvable O uno de los únicos salvables Del moderno de esta temporada Después tenemos a Giacobiti Uno de los artífices De que el Ross County Esté salvado de esta temporada Y después tenemos Por ejemplo A A A Jamie Hamilton Tenemos a Jamie Hamilton Que esta temporada Ha hecho una gran temporada Defensiva Con tan solo Diecinueve años Ali McCann Que ahora vale Cuarenta millones Que en el directo Ya lo habrán visto Después tenemos a Scott Brown Uno de los mejores pivotes De toda la lea escocesa En los últimos 10 años Aparte un homenaje Un homenaje Por la última temporada En Celtic Así que Un homenaje Y también porque En estadísticas Es el mejor pivote Después tenemos A Davis Otro gran pivote Que tiene 250 años Y sigue rindiendo bien Después tenemos A Alan Campbell Otro pivote Pero también puede jugar Como interior Y como extremo Por derecha Bueno extremo Por derecha Yo Medio campista Por derecha Un gran jugador Que esta temporada Veremos a donde se va Después tenemos A Alan Forrest Hermano De James Forrest Pero que esta temporada Parecía el hermano bueno Esta vez Después tenemos a Shangland Que Shangland Hay que reivindicarlo Porque también es uno De los artífices De que el Dandy Se salve Es verdad que Sieger Tuvo un peor trabajo Pero Shangland Fue uno de los máximos Goleadores De este equipo Y que Bueno Termino salvando A este equipo ¿No? Sí Sí La verdad que sí Así que bueno La mención de honor Para todos estos jugadores Que ya tiene una buena temporada Y que si la temporada que viene Mejoran aún más Seguramente entre en el once Tanto el nuestro Como el de los datos Y las estadísticas Y bueno Hasta acá El video de hoy Espero que les haya gustado Para, 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 para Bueno, ¿qué pasó? Para, 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 para Tenemos que avisarnos A la gente Que se suscriba Eso Que de like al video Porque el video Nos lleva a trabajo Hacerlo Nos lleva a mucha producción Y bueno Si quieren agradecer De alguna manera Dejan el me gusta Y se suscriben Activan la campanita Para que les llegue La notificación Cuando sale un nuevo video Y si tienen ganas Dejen el comentario Que también ayuda muchísimo Que sea un muy buen video O no me gustó el video Es lo que les gusta Les gustaría poner Pónganlo Que en definitiva Nos termina ayudando Así que bueno Muchas gracias Ayuda al algoritmo Y a que se comparta el video Así que por favor Háganlo Compartan con sus amigos Si les gusta el contenido Si quieren que más gente Vea el fútbol escocés Y bueno Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado La gente quiere ver Que hagas el saludo final Lo hallo Lo pide la gente Lo pide la gente Así que bueno Bueno Nos vemos en un próximo video Y chao